Hola mis princesitas de Youtube Bueno, sé que hace un montón que no grabo, vale, lo sé y me sale súper mal Habéis estado escribiendo por Youtube varias de vosotras Diciéndome que vuelva, que me echáis de menos Y eso la verdad es que me ha hecho querer volver a grabar y volver a subir Y me ha hecho darme cuenta de que pese a que no he estado subiendo vídeos Habéis estado ahí, os habéis seguido suscribiendo y eso me ha hecho muy feliz Y ahora sí que de verdad voy a volver al canal Y no sé cuántos vídeos voy a subir Pero mínimo, mínimo subiré uno a la semana Vale, y esto lo digo de verdad Lo que pasa es que sí que me podéis dejar ideas, vale Han pasado muchas novedades en mi vida Entonces os tengo que contar muchas cosas Que lo más seguro es que si os apetece Quiero hacer un vídeo de preguntas y respuestas Así que me podéis dejar debajo de este vídeo preguntitas Yo las contestaré todas Y además de preguntas y respuestas pues será un vídeo explicando un poco Qué ha pasado en mi vida todo este tiempo, novedades y todo, vale Os debo todos los vlogs de Mallorca Tengo todos los clips en el ordenador, los tengo que editar y subir Y el mes que viene cojo vacaciones y me voy Con mi mejor amiga nos vamos cuatro días a Cádiz Así que os grabaré vlogs sí o sí Y eso sí que lo subirá al momento en el apartamento por la noche Y cuando vuelva me voy con mi novio que para San Valentín me regaló un viaje a Roma Roma y Venecia, visitaremos los dos sitios Entonces también os lo voy a grabar, vale Eso será una semanita más o menos Y para antes de eso me gustaría tener los vlogs de Mallorca subidos Que son de septiembre Y aún no los he subido y además que son buenísimos Porque son con mis padres, el hotel, en la playa, las cenas, en el bingo Bueno, es de todo, o sea, es de todas mis vacaciones Y tengo que editarlos y subirlos Así que os prometo que cuanto antes lo tendréis Y que de Cádiz tendréis todos los vlogs De Roma también y de Venecia también y de todo Os lo prometo Y además que iré subiendo vídeos, vale Que no os preocupéis que he vuelto Bueno, el vídeo que os traigo hoy para no enrollarme más, vale Acordaos de dejarme preguntitas, vale Y la semana que viene lo más seguro es que grabe el vídeo De contando un poco todo para no enrollarme Y las preguntitas que me dejéis os las contestaré Bueno, el vídeo de hoy es mi colección de perfumes, vale Tengo muchísimos perfumes, muchísimos, muchísimos Es una de las cosas que más me apasiona Aparte de los zapatos, los perfumes me apasionan, vale Y tengo un montón Así que os los vengo a enseñar Voy a ir un poquito rápida porque hay muchos Y no quiero enrollarme aquí la vida Tengo body splash como este de aquí Que este me encanta, vale 2 euros Es de primar Y huele súper bien Súper bien Es el Violet Kiss Y huele muy fresquito, muy veraniego Y es el que me llevé a Mallorca Y me encanta, ya lo tengo súper gastado Y bueno, aquí vienen 75 milímetros Y es súper barato Luego tengo este de aquí Que es del de Nemo Que me gusta muchísimo Porque este lo uso por la noche Antes de irme a dormir Pues de hecho así En verano más bien Y me refresco un montón Es como Es nenuco Huele a nenuco 100% Y me gusta mucho Y no sé qué costó Porque me lo regalaron Así en plan Una tontería Esta era una colonia que yo usaba mucho antes Que es la de fresa de Carrefour Ahora ya no me gusta nada Bueno, ya no me queda mucho De hecho cuando acabé de grabar la voy a tirar Tira de 100 mililitros Y ronda unos 4 o 5 euros Y no me gusta nada ya Huele Mucho, mucho, mucho a fresa Antes me gustaban mucho estos olores Pero ahora ya no tanto A ver, continúo Van a salir tanto baratas como caras Tengo esta de aquí de Pachá Vale Tengo la dorada Y compré también la plateada Que se la regalé a mi mejor amiga Y esta es la dorada Vale, huele Súper bien Pero súper bien Huele como muy Es como un perfume muy elegante A mi me huele muy elegante Bueno, es que en verdad Todos huelen muy bien Me encantan Y este no es muy muy caro No sé si ronda unos No sé porque la pides Rebajas Y bueno Son las de Pacha Y esta es la edición Gold Edition Y huele súper bien Súper bien Y me encanta Estoy enamorada de este perfume Luego Esta de aquí Que es la de One Million De Paco Ramal Esta es la original No es ninguna muestra La tengo súper gastada ya Porque la tengo hace años ya Bueno, años El año pasado Que me la ha regalado mi novio Para Para ellas Y huele Bueno, es que No hay palabras para este perfume Huele súper Floral Dulce Es una mezcla de todo Es bastante caro No sé si ronda unos 70 euros O por ahí Pero huele muy bien La verdad Ahora Tengo dos de De Playboy Vale Esta es mi favorita Esta es súper dulce Huele muy dulce Y como muy Romántico En esta colonia Huele súper bien Tampoco son muy caras Son unos 10 euros Y tengo esta de aquí Que es la edición Así de Oh, que bien huele esta también Que es como Doradita Y esta de aquí Deja un poco de purpurina Y huele como No sé describirlo Huele Como Cuando sales de la ducha Y te echas El desodorante Y tu body milk Huele como Como a limpieza A frescor Dulzón Un poco de todo Tengo esta de aquí De Nike Que me la regaló Mi suegra Hace mucho tiempo Y la uso para trabajar Ahora mismo El olor no me desagrada Pero no le veo nada Especial Es un olor Sin más A limpio Esta de aquí También la uso Para trabajar La de Malú Es una súper barata Está ronda los 6 euros Es Huele bien Huele como Introdulzona Y fresquita Y para trabajar Y a diario Está muy bien Yo me bebo los potes Este lo empecé Hace 3 días No engaño 3 días Y Lo vacío Y tengo Suelo tener más Ahora no tengo muchos Tengo dos perfumes Por excedencia Que son mis perfumes Favoritos Y ahora Lo vais a notar Bastante Porque tengo 3 iguales 3 Y todos llenos 3 Que bueno Os voy a enseñar uno Es el de Pacha Pacha sexy Os he enseñado el dorado Que es este de aquí Y el plata También lo he tenido Y se lo regalé A mi mejor amiga Le compré Un sobregale Porque ya lo gasté yo Este es mi favorito Es mi perfume Por excedencia Me lo pongo Para ocasiones especiales Pero yo es que Cuando hay una ocasión especial Me embadurno Y gasto medio poten Entonces tengo que tener muchos Me lo pongo Por ejemplo Si voy de fiesta Si voy a una cena Si voy De vacaciones Pues es mi perfume Por excedencia Y me encanta Me encanta Huele Es que huele súper bien O sea No os podéis imaginar Lo bien que he llegado a oler A mi es que me encanta Me apasiona Es un olor muy mío Luego tengo Esta de aquí Que también es de Pacha Veréis que amo Pacha Esta es la dorada Esta es la pink Es la rosita La dorada rosita ¿Vale? Y esta también huele muy bien Esta huele No sé a qué huele Huele como a flores Esta Huele muy bien Huele muy floral Esta La verdad es que me gusta También mucho Ya veis que a mi Pacha Me encanta Tengo esta de aquí también Que la usaba muchísimo Antes que era El algodón de azúcar Típica de Primor La verdad es que me sigue Gustando el olor Pero me empalaga mucho Y huele al algodón de azúcar Puro Pero puro Como a una feria Pues lo mismo No puede faltar La Lady Rebel Que la usaba mucho antes Y ahora la verdad es que no la uso Se quedó el pote casi entero Alguna vez para trabajar En algún momento puntual Que voy con una amiga Y pues para no ponerme esta Pues me pongo más esta Esta no es como para salir Ya os digo Y esta También No la tengo para en concreto Esta ahí Pues me la pongo cuando Este era mi perfume favorito Hasta que descubrí este Es la de Crazy Insight Me encantaba esta colonia De hecho me sigue encantando Huele muy bien Pero me ha aborrecido mucho Este olor Huele muy dulzona Y me gustaba mucho Pero le ha aborrecido un montón La encontráis en Insight ¿Vale? En la tienda y ronda unos 14 euros Y el formato pequeño unos 7 Es que esta Es que ojalá pudierais olerlo Tío huele Huele súper bien Estoy enamorada O sea yo salgo de la ducha Y me embadurma esto Yo es que huelo así De por sí Hasta por el pelo Por la ropa En la chaqueta Todo Me encanta Y luego tengo esta aquí Que me gusta también un montón Y esta no la quiero gastar La tengo ahí Porque aparte de que es mi mono El packaging Como juega también Es la Queen Seduction De Antonio Banderas La nueva que ha sacado este año Me la compré Y nada más lo he usado Una vez Porque me encanta Huele súper bien Huele muy Muy elegante Muy formal Muy Un toque sutil Suave Pero un olor como Amaderado No sé Huele súper bien La verdad Luego tengo esta de aquí Que me gustaba muchísimo antes La usaba un montón La de Hello Kitty Esta de aquí Acabo de perder el peito de arroz No me gusta ya Me gustaba un montón Pero es muy dulce O sea Yo creo que es como esta Como la algodón de azúcar Un poco menos Pero muy dulzona Y no me gusta mucho También deja purpurina Y luego te voy a enseñar Mi perfume por excedencia Que este es mi perfume Favorito El que solo me pongo Si voy a una boda A la fiesta de mi cumpleaños De viaje con mi novio A una cena de gala Me pongo este de aquí Porque a ver Es muy caro Tengo dos Pero porque los compré En promoción En oferta Y es caro Es la de Guest No es tan cara Como la de One Million Pero es que por ejemplo La de One Million No me gusta tanto como esta Pese a que no es tan cara Ronda unos 40 euros El pute No es súper cara Pero es cara Para lo que viene Es la de Guest Huele Madre mía Huele Es que huele Huele a limpieza Elegante A formal A fruta No sé Tenéis que olerla Os la recomiendo un montón La de Guest Huele súper bien Es cara Pero huele un montón De bien Y dura un montón Tanto esta Como la de Pachada Roja Duran un montón En la piel Y esta de aquí También duran un montón Un montón Más que huelen súper bien Se te impregna la piel Genial Y os la recomiendo Un montón Os encantará Si la probáis Os encantará Porque es que Huele Para mí la mejor colonia Que hay Aparte de la de Pachada Bueno pues Esas son todas las colonias Veréis que tengo un montón Pero es que me encantan Me encantan Y muchas son repetidas Porque me embadurno Ya os lo digo Y nada Si os ha gustado Me podéis dar like Os podéis suscribir Y nada Seguidme en mi Instagram Que ahí estoy a diario Miriam guión bajo pitch Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau